Grupos criminales, políticos, funcionarios gubernamentales y otros actores poderosos recurren a la violencia para silenciar los informes críticos e investigativos. Así afirma el reporte del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, respecto a 13 países que integran la lista en los que una alta tasa de homicidios a profesionales de la información quedan impunes. México ha estado en nuestra lista todos los años, lo que significa que durante este tiempo ha estado entre los peores países por asesinatos, o permanece igual o empeora cada año. Cuando calculamos nuestra calificación, es tres o cuatro veces más alta que el primer año que comenzamos. Entonces, lo único que puedo decir con solo mirar nuestros datos es que está empeorando. Según datos del CPJ, frente a homicidios con un motivo confirmado de silenciar a periodistas en el ejercicio de su profesión, en México, entre 1992 y 2019, se han perdido 1.357 vidas, 32 de ellas en los últimos 10 años, de las cuales, señala la organización, solo un homicidio ha sido resuelto. En un amplio panorama hemos visto, diría en la última década, de periodistas atacados por grupos criminales y el lugar más claro en el que lo hemos visto es México. Brasil, como el otro país de la región que entró en el listado encabezado por Somalia, reporta dos muertes de periodistas en 2019 por causas no confirmadas. La lista de los 13 países cierra con la India, que manteniendo su nivel de problemática, bajó una posición puesto que Colombia fue retirado del conteo. Elizabeth Wichel, consultora del CPJ sobre impunidad, señala además que el hecho de que otros países como Venezuela no sean incluidos en esta lista no significa que no haya impunidad frente a otros medios empleados para silenciar a la prensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.